Ah, ahí viene el oso, papá No Son los dos, maldita sea Toma carne y no me hagas nada No la quiso Yo no le he hecho nada Se están ¿Qué pasó? Ah, no, parece que se cayó Jóvenes, se quieren un abrazo Quieren un... ¡Ah! ¿Qué tipo de... ¡Ah! ¿Son caballos o qué rayos? ¿Acaso quieren pelear? ¡Hermano! Con una papa te voy a dar Y si te morí yo Te morí, chuyo Ya estás volando, animal Déjeme Cuántos ya no quiero morir Ni los quiero matar Ya me voy, ya me voy Así no hay problemas aquí Pucha, qué agresividad, maestros Qué agresividad Así no es la vuelta Vamos allá Quiero ver si eran... Me llamó la atención Sí eran de cómo se llama De jungla, esas cosas Y también me llamó la atención Que brillaba acá Vamos a echar un vistazo en bombas Imagino que son... ¡Oh! Miren lo que encontré aquí O sea, cuál es el problema Que me voy a ahogar Si lo... Si no tengo cuidado Ayúdame a amigos delfines Aunque incluso si me ayudan No creo que vaya a poder Conseguir nada útil Libro encantado Pepitas de oro Me puedo llevar las pepitas de oro Ah, también el libro encantado Este ya no me... ¡Ah! Estúpido que soy Estúpido ¡Rápido! ¡Oh! 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 Solo buenas ganancias ¿Qué es eso? ¿Otra aldea? No, no es otra aldea No es otra aldea Que forma más rara del mapa No se concentra en eso Tengo un espacio Ah, si me como la carne cruda O si la boto Tengo más espacio No quiero carbón Gracias ¿Por qué se queda atrapado? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué trancaso me dio! ¡Oh! Sentí que me moría, maestro Ya está Me acabé la carne, chuca ¿Y ese arquero? Ah, es que tiene un casco No puede ser Esa es otra aldea ¿Qué diablos? ¿Qué me enfermó este arquero? ¡Oh! Tenía flechas Flechas turbias Sereno Algo anda mal Con nuestra explosión No, yo creí que era otra aldea Me engañaron ¿Saben qué? Tenemos un... ¡Hola! Miren esa flecha de lentitud Tenemos un problema El mapa El mapa no se mira muy amigable Bueno, aquí me pareciera Que se tiene que romper Ahorita adentro Espérense Ahorita adentro ¡Oh! Ahí está Ya consumí toda la comida No, no puede ser Estoy abajo del hielo Estoy abajo del hielo ¡Qué mola! ¡Uh! ¡Qué brutos! Es que casi no se nota Maestros O lo que yo creo Es el tesoro No veo absolutamente nada No era absolutamente nada relevante ¡Ay! ¡Ya! ¡Alejense de mí! Ve algo de luz por ahí ¡Ah! Eso, cabal Miren, ahí está Ahí se nota, cabal ¡No puede ser! ¡No! ¿Pero por qué ponen la luz ahí? ¿Se están dando cuenta Que no se está haciendo este juego? Nos está provocando ¡Hijoles! ¿Qué sonó ahí? ¡Oh! ¡Ya sé qué es! Miren Y... Hijo de pucha Esas son peligrosas Esas te chupan, miren Te llevan para abajo, eh Son los cubitos de lava Me alejo, me alejo, me alejo Esas te llevan el barco Te chupan para abajo Y adiós, popón ¿Ahora dónde estaba la luz? ¿Dónde diablos estaba la luz? Ah, creo que es esa Desafortunadamente sí es eso Yo creo que no hace falta Ser un maldito genio Para entender Por qué me da tanta desconfianza Esta luz Creo que está fácil Descubrir ¡Oh! Excelente ¿Dónde está la entrada? Otra de estas Más de estas Otro mapa del tesoro ¿Qué tengo que tirar? Tengo que tirar algo Pero me voy a decidir afuera Un mapa del tesoro Me parece conveniente Ese es mapa uno Ese es el mapa uno Tiramos Ah, los huevitos Podemos tirar Adiós, popón Se abrió Un momento ¿Dónde estaba eso? Ahí está Un mapa del tesoro Y ya no veo nada más Para agarrar Así que Con eso me despido ¡Oh! 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 Mapa uno Ya terminamos Creo que es tiempo De irnos, jóvenes Ya estoy lleno Incluso si voy por el mapa del tesoro ¡Ay! Ahí hay otra iluminación Vamos por la última Creo que eso ya va a arreglar Nuestro mapa Es la última iluminación Que buscamos Voy a guardar las chivas Y nos vamos de regreso A la house Oh, la verdad Esa luz sí se nota demasiado Ahí habían burbujas Ah, aquí también Aquí me puedo rellenar De oxígeno Miren Oh, miren Sin usar mapas Del tesoro Ni qué Qué tesoro Ni qué Kiko Subí, manco Subí Me voy ¡Ah! Otro mapa del tesoro A cambio de un huesito Me parece justo Interesante Interesante Ahora algo aquí No hay nada Solo son como que ruinas Algo así Por el estilo ¡Ah! Los mapas del tesoro ¡Uy! Estoy cerca Estoy bien cerca Vamos a hacer el mapa del tesoro El problema es que tengo que empezar a elegir entre mis cosas Ah, puedo tirar un hacha Excelente Puedo tirar un hacha Aunque lo que sí me preocupa es morirme Porque ya debo demasiado tiempo afuera ¡Uf! Unos diamantinos ¡Uf! Por aquí está el maldito tesoro Por aquí Vamos a desenterrar esa basura Toda esta basura Tiene que estar en algún lugar ¡Uf! ¡Uf! Qué conveniente La gráva no es para nada Conveniente La maldita X Por aquí tiene que estar ¿Saben? Es que yo no creo que esté entre la Entre la piedra Eso es lo que pasa aquí Para nada Creo yo que es entre la piedra Es que sería Perlas dinamita Pucha Me dejé pegar En el mundo demasiado ¿Saben que con ellos así En vertical? Si hubiera más información Este mapa sería la ley Me parece que aquí estoy En el Ya estoy en el tesoro Según esto Según esto Sin lugar a dudas Estoy ya en el tesoro Decide No hay pierde Aquí estás en el tesoro Papo Dos palas Me quedan en mi última pala Maldita sea ¡Eh! Lo encontré Corazón de mar Disco Se va a la madera Casco Eso ¡Uh! Que galán Bueno Ahora quiero Por supuesto que quiero esto Uy el casco de oro Se puede quedar Corazón del mar Ya ni me recuerdo Que se hacía con eso Una flecha encantada Ni siquiera creo que voy a usar Esa flecha encantada Tampoco Tenemos un helecho Ahí está Que se vaya de un helecho Allí Está en la Está en la tierra De allá Cabal A terminar el agua Vamos a descubrir más Con el mapa Uy ya estoy fuera Ah no Estoy regresando Estoy regresando Yo creo que también Voy a poder tirar ya Los mapas Estos basuras Así caballeros Llegamos Aquí se encuentra Para abajo Hijo Ah Ayúdame a escarbar Buena idea Muchacho Le encontramos De una Disco white Oh Diamantes No puede ser Se puede llevar Uno de estos Se puede llevar El diamante Se puede llevar Una poción Entonces Ah El mapa ¿Cuál mapa puedo poner? Este mismo mapa Pues era ahí Me llevo el oro Este otro mapa ¿Cuál es? Ahí Ahí ¿Qué vas ahí? Me llevo la dinamita Me siento ahogado Pero ya Me estaba yendo Saludos a la familia Compa El mapa Si nos hubo una broma Hoy más temprano No sé si se fijaron Ahí Está mero Chistosín El mapa Irrumbeamos Una aldea Fantasma Dos mapas Del tesoro Uh Fueron un montón Un montón De cosas Ahora Bayol Miren Aquí es de donde Se sacan las flechas Es encantado Como que ahí En el hielo Salen Esos que te Relentizan Ya estoy bien Bien perdido Pero miren Yo estoy encontrando Todas las luces Todas las luces De los pepinillos De mar Sí Aquí sí Se nota Que yo estoy regresando A my house Imagínense Que en cada luz Hubiera un cofre Abundarían Los premios Excelente viaje ¿Qué le está haciendo A la vaca Así colar? ¿Se lo puede dormir De noche? ¿Qué hora es? ¿Está amaneciendo? Pero si yo le estaba acostado ¿Se lo puede dormir De noche? ¿Qué está hablando? De noche ahorita Guardemos mis botines Uy Conseguí una de esas Conseguí un montón De cosas poderosas Ya llegó la hora De terminar Esta partidaza Justo a tiempo Uf Todo lo que conseguí Buena Y el diamante Para una piocha Bueno lo vamos a dejar Por ahí muchachos Excelente partida Espero que les haya gustado A mi me gustó bastante Esta partida Un montón de tesoro Estuvo buenísima Si les gustó este video De nada Si quieren ver más videos Como estos Grandes escalofrutubers Muchachos Y a lo mejor Después de escalofrutubers Sigo haciendo de estos Pues no olviden Suscribirse muchachos Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!